Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza Electrónica Pues en esta ocasión este video es un complemento de la primera parte en la cual vimos el desassembly de este monitor Ojo, la idea del primer video era que vieran lo complicado que es trabajar una sola persona con un tipo de monitor tan grande como este Como pueden observar aquí tengo el panel o el backlight a donde tenemos todas las tiras LED Las tiras LED como ya más o menos alguno de ustedes ha de conocer y el que no lo conoce déjenme comentarle Que las tiras LED son arreglos de diodos LED en serie que al sumarlas todas hacen el backlight Pero eso lo vamos a ver más detalle cuando entremos ya en taller En este video a mi me interesa mucho hablarte de cuáles son las dos modalidades que tenemos para poder identificar el problema Y a la vez las dos formas de solucionarlo La primera vamos a utilizar nuestro multímetro que como todos sabemos un diodo LED se puede medir en la escala de diodo Y en este caso un diodo LED no importa que sea un diodo convencional como el que tienen en pantalla O puede ser un diodo de pantalla como el que también tienen en pantalla agrandado para que lo puedan ver Pueden medirlo en la escala de diodo Puede ser que pasen dos cosas, que el diodo esté abierto o que el diodo esté en corto Pero eso lo vamos a ver ya detalladamente cuando entremos en taller Y lo otro es que hagamos o modifiquemos una fuente común o corriente más que todo ordinaria como esta Como pueden observar acá yo la tengo Es una fuente que estamos reciclando y le hemos adaptado puntas para poder hacer lo que es el prueba o el testing de las tiras de los diodos En nuestra página web tenemos en nuestra tienda en línea la opción de que ustedes puedan comprar la herramienta ya diseñada O en todo caso pueden ir directamente acá abajo en la caja de comentarios Vamos a poner el link para donde ustedes pueden crear este tipo de fuente Porque hay ciertos parámetros que hay que cumplir Pero bueno no me quiero extender nada más Vamos a pasar directamente a taller Y espero que este video sea de mucha utilidad para todos ustedes Así que si te gusta el video por favor deja tu comentario o si no compártelo con tus amigos Eso nos va a servir de motivación para poder seguir creando contenido Vamos directamente a lo que es taller No se lo pierdan Ok amigos vamos a trabajar Identificando primeramente el problema Para poder identificar el problema lo que debemos de hacer y lo más importante Es tratar de saber cuál es la configuración de los diodos En este caso los diodos LED de la pantalla Todos los diodos LED van en serie Como pueden observar aquí hay diferentes tipos de regletas Como pueden observar va uno detrás de otro Eso significa que todos los diodos están en serie Es por eso que en el conector de la tarjeta como el que pueden ver en pantalla Ustedes tienen dos principales líneas El voltaje de ida y el voltaje de retorno En este caso vamos a hacer la comprobación con estas dos modalidades La modalidad de lo que es el multímetro y la modalidad de la fuente de poder También tenemos una tercera opción donde podemos comprar una fuente especializada Para poderle agregar los más de 110 voltios en voltaje DC a lo que son los diodos Que eso lo pueden encontrar ustedes en nuestra tienda en línea y vamos a poner la referencia O si no si quieren mayor información pueden irse directamente al POS Porque en el POS nosotros vamos a poner la información de cómo poder fabricar tu propia fuente O cómo puedes comprarla Bueno en este caso vamos a una situación muy importante y es la siguiente Vamos a utilizar nuestro multímetro En nuestro multímetro lo vamos a poner en la etapa de diodos Si lo pueden ver en la otra pantalla se van a dar cuenta de que estamos en la escala de diodos Acá está, bueno como vamos a probarlo Vamos a descartar ahorita la fuente Vamos a descartar, vamos a probar Cómo se debería de medir un diodo En este caso como todos sabemos el voltaje de un multímetro en la escala de diodo O bueno por si no lo saben es muy pequeño Está rondando entre los 1.2 voltios a lo máximo 3.3 o 3.7 voltios Dependiendo la marca de tu multímetro y dependiendo también de la capacidad del multímetro En este caso el mío anda rondando según el manual Que es un Hangmatech modelo HO52 Que es muy bueno, se los recomiendo Y de hecho también lo pueden comprar en la tienda en línea La vamos a dejar en la descripción del video Este anda rondando entre los 3.3 a 3.5 voltios Cada tira LED tiene su propio valor específico hablando técnicamente En este caso todos estos diodos son de 3.3 voltios Como pueden ver en pantalla les estoy poniendo la imagen de la tira LED Ahí les va a aparecer Ok, vamos a medir primero este diodo Solo para comprobarlo No me voy a dedicar a revisarlos todos Porque este video sería muy largo Pero les voy a enseñar como hacer la comprobación Aquí está Veamos Me vengo acá Como están en serie Busco el ánodo Y el cátodo Y vean Yo creo que si hago esto por aquí Se va a poder ver Vean Voy a hacerlo Acá en uno de los de abajo Para que se pueda percibir mejor No sé si se alcanza a ver Veamos en esta parte de acá Veamos este otro Por acá No sé si realmente se alcanzaría a percibir muy bien Porque estamos trabajando lo de día Pero ustedes lo pueden comprobar acá en la carga de la pantalla del multímetro Vamos a hacer la comprobación de otro más Aquí arriba Veamos Ilumina No está en corto Vamos a ver otro Ilumina el diodo Vean O sea que Si está haciendo su función Eso es una parte muy importante Ahora bien Otra cosa muy interesante Para pasar a medir los diodos Con lo que es la fuente Tenemos que tener en cuenta Cuánto es el valor específico de la fuente Y cuánto es el valor nominal De cada diodo Eso tenemos que tenerlo Pero súper súper en cuenta Porque si no Vamos a causarle problema al diodo Y si le causamos problema al diodo Imagínate lo tenés bueno Lo vas a terminar dañando Es por eso Que vamos a hacer el cálculo Si sabemos que cada diodo Que yo tengo acá Es de 3.3 voltios Tengo que hacer el cálculo matemático Para saber cuánto es el máximo Que le puedo cargar a la fuente En este caso La fuente la voy a poner acá en pantalla No sé si se va a alcanzar a ver Y si no lo voy a poner en este En este otro lado Esta es una fuente de 12 voltios Vamos a hacer la comprobación Para que vean Esta es la fuente La modificación Lo voy a conectar acá abajo Ok Ya la conecté Voy a poner las dos puntas Acá por separado Me voy a pasar en mi multímetro A la etapa de voltaje Voltaje DC Aquí está mi multímetro en DC Y voy a medir Cuánto voltaje tengo En las puntas de la fuente Recuerden que esta es una fuente Que está modificada Veamos Tengo 11.9 O sea lo podemos calcular Que es Viene siendo prácticamente 12 voltios Entonces Si yo tengo 12 voltios Y cada diodo Me mide 3 O sea que 3 por 4 12 Yo puedo medir 4 diodos led O 4 tiras de diodo led Entonces Voy a hacer la prueba Yo creo que lo vamos a hacer En esta parte Que está un poco más oscuro En esta parte de acá Voy a medir desde este 1 2 3 4 Vamos a medirlo Bueno voy a medir Desde acá para acá Para que Esta es otra tira Es el lado B La sección B Y la sección A Voy a medir aquí La sección A Bien Funciona Bien Funciona Eso significa Que si nosotros Venimos Y vamos comprobando Regleta por regleta Nos vamos a dar cuenta Que Todos los diodos led Están buenos Les voy a adelantar algo Porque este video Mi finalidad Es que ustedes Conozcan De que forma Pueden Identificar el problema Y les estoy dando Dos opciones Y aún la tercera Pero la tercera No la tengo disponible Ahora Es que en este video Nosotros sepamos Que podemos Identificar El problema Y en los otros videos Anteriores Como el que tienen En pantalla Ustedes se dan cuenta Como pueden cambiar El diodo led O sea este diodo Se puede cambiar O cambian la regleta O cambian la pieza Exactamente Que tienen mala Ahí depende Porque si ustedes Están trabajando Para ustedes Ustedes Pueden tomar la decisión Si quieren cambiarle El diodo pequeño El diodo individual O la regleta completa Pero si están trabajando Para algún cliente Ustedes tienen que Garantizar su trabajo Entonces Pueden hacer cualquiera De las dos opciones En este caso Este video Va a ser un poco corto Porque quiero mostrarles eso Y en todo caso Quiero mostrarles algo Esta es la fuente de poder Que vamos a estar analizando Más adelante Cuando ya tenga Armada nuevamente La pantalla Porque todos los diodos Yo ya los comprobé Y todos los diodos Están funcionando En óptimas condiciones Vamos a revisar En la parte de la fuente La etapa del oscilador En el oscilador Comúnmente nosotros Tenemos Lo que es Un MOSFET El cual nos da La elevación del voltaje Y tenemos siempre Un transformador Vamos a verlo eso En el próximo video Bueno Si realmente Este contenido Te gustó Esperamos Y confiamos De que puedas Compartir el video Dejes tu comentario Dejes tu like Porque así nos ayuda Y nos motiva A poder seguir creando Un contenido De mejor calidad Gracias a todas Esas personas Que nos escriben Gracias a todas Esas personas Que participan En nuestros posts En nuestra página web Y próximamente Estaremos subiendo La otra parte En el cual nos vamos A dedicar a reparar Directamente la fuente Espero que tengan Un buen día Pásenla muy bien Y nos vemos pronto